Regreso en Dominicana en la mañana, Dominicana FM, Quisqueya FM, Radio Santo Domingo, RTVD 4 y Quisqueya Televisión Canal 17, unidos en esta plataforma de comunicación para todo el país, la televisión y la radio pública al servicio de la gente. Rafael Pérez Guerra, doctor, está con nosotros, un hombre que, bueno, más de la mitad de su vida la ha vivido fuera de la República Dominicana, está aquí con nosotros para hablarnos de este libro, ¿verdad?, que pone en las manos de nosotros elucidaciones de una falsedad histórica. Cuando nosotros hablamos de esta falsedad histórica, ¿de qué estamos hablando? Para poner a las personas en contexto, doctor Rafael Pérez Guerra. Muchas gracias por tenerme en este maravilloso programa suyo. y de todos ustedes. Es una pregunta muy importante esa, ¿por qué ese título? ¿Por qué es una falsedad histórica? Porque la ciudad de Chicago fue originalmente fundada por una persona de Santo Domingo, que se llamó Juan Bautista Punt de Sable. Era francesado, tenía descendencia francesa, eso se dice, aunque no se sabe, los padres no se sabe dónde nacieron, pero los documentos históricos que yo recogí en las bibliotecas norteamericanas de Chicago, todos indican que él vino de Santo Domingo y por cientos de años eso existió. Pero la falsedad histórica nace a mediados del siglo pasado cuando historiadores norteamericanos e historiadores histianizantes o haitianizantes provocaron y produjeron una serie de documentos en los cuales hoy en día se cree que son válidos y están aceptados por las autoridades de todas las universidades norteamericanas y de la ciudad de Chicago. Sin embargo, a mí me motivó esa historia del que el jefe de cirugía me dijo un día. ¿Quién era? Bueno, porque hay que decir que usted es médico cirujano del hospital Montesinaí de Chicago, pero usted se graduó en República Dominicana en la primera camada de médicos graduados de la U.S. De la Universidad Nacional de Enrique Zureña, sí. Se fue a Chicago y ahí se quedó trabajando. Y ahí me agarraron. Y viviendo. Bueno, la cosa es que en una conferencia yo recuerdo perfectamente el jefe de cirugía, el doctor Thomas Baffes, que fue un prominente médico impulsor de la cirugía cardiovascular pediátrica, me dijo al salir de la conferencia que el fundador de su país, perdón, el fundador de la ciudad de Chicago fue un hombre de Santo Domingo, de su país, y me dijo adiós y se fue. Yo, en la historia dominicana, nadie aquí me había dicho eso, y en los colegios todavía aquí no se habla de eso. Sin embargo, todavía hoy en día no se platica eso aquí en la República Dominicana. ¿Quién fundó la ciudad de Chicago? Se habla de un dominicano, Juan Rodríguez, que se asentó en Nueva York, y ahí la comunidad dominicana en Nueva York ha sacado a relucir esa historia, pero nadie ha sacado a relucir la historia de la ciudad de Chicago. O sea, que lo han marginado sin fundamento. El hombre fue marginado. Fue inutilizado por historiadores norteamericanos falsamente e historiadores de la República de Haití, y hoy en día se cree por un documento falso que él vino de San Mar, Haití. Y eso está en el libro. Yo lo tengo precisamente documentado, bien documentado, todos los documentos que tengo en este libro son originarios de la Biblioteca Pública Harold Washington de Chicago, el cuarto, quinto y sexto piso donde están las fuentes históricas. Y usted me dijo que usted conoce a mi hermana, ¿no? Sí, claro. Pues dos paliógrafos de aquí, de la República Dominicana, recibieron el acta bautismal que fue llevado por un haitiano a Chicago. Es una publicación que se llama Haití Chicago, de 1950, el señor Jeremy Joseph. Y a partir de ahí, junto con una novela ficticia de una afroamericana historiadora que está avalada por Harvard, escribió la biografía o la historia de Juan Jean-Baptiste Pondusable y desde ahí en adelante, asociado con otros profesores y con esa falseante acta bautismal, se reconoce que el fundador de la ciudad de Chicago vino de Haití y eso no es cierto. En todos los documentos que hay, se dice y está en el libro que era de la República Dominicana, que era de Santo Domingo. Y importante, obviamente, hasta recalcar eso que usted está diciendo y que, obviamente, históricamente no existía ni Haití ni República Dominicana en ese momento. Haití, 1804, nosotros, 1844. Entonces, hay que tomar en cuenta que quizá lo importante es que se demuestre, o como queda demostrado aquí, porque estoy leyendo, inclusive, el documento en inglés original, aquí me la traducción, que fue desde Santo Domingo que el señor Jean-Baptiste salió, llegó a Chicago, tomando en cuenta que Estados Unidos también había declarado la independencia un año antes, 1776. Por eso, la verdad de que ese batallón británico haya tomado preso, ¿verdad?, a Jean-Baptiste. Explíquen un poco ese contexto. La historia dice que Jean-Baptiste se asentó la primera cabaña en el año 1760, 60-70, por ahí. En el 1779, fue apresado por un regimiento, el octavo regimiento británico, que hizo una incursión a Illinois, porque en ese momento se encontraba Estados Unidos, lo que es Estados Unidos hoy en día, en la Revolución Norteamericana. Entonces, él fue apresado porque lo creían un agente francés, un agente contrario a la revolución, contrario a los británicos. Y fue apresado y fue, ese primer documento escrito, fue por el, acerca de Jean-Baptiste Mundusable, fue por ese regimiento inglés, y ahí está en el libro, yo tengo inclusive una copia del documento, y lo reportaron dos veces, son dos escritos, uno en agosto y otro en septiembre. Posterior a ese, es el que está refiriéndose aquí, es otro escrito de 1777 y publicado en 1870, por un historiador dominicano, donde él dice que el señor Jean-Baptiste Mundusable se asentó en 1777, en lo que es la ciudad de Chicago hoy en día. Entonces, basado en esa publicación, y las publicaciones subseguientes, que vienen en los años 1856 en adelante, que son cientos de publicaciones, no son ni cinco ni diez. Aquí en este libro yo tengo quizás el 90% de las publicaciones que hay acerca de este periodo, porque 100% no lo puedo tener, eso es una misión imposible. Entonces, pues ahí yo lo documento, ahí yo le hago una breve descripción de cada página, de cada documento, y también tengo una copia del documento del acta bautismal, donde dice que era, según los historiadores que aceptan ese documento, dicen que era de Jean-Baptiste, pero no dice Jean-Baptiste, dice sencillamente Baptiste, un nombre muy común, y yo lo tengo, que lo voy a presentar en la Academia de la Historia, este viernes, lo tengo el documento agrandado, para que las personas que estén ahí lo puedan ver, y tengo también copias del documento que lo voy a entregar, para que cualquier historiador que se interese en continuar esto, porque ese libro es sencillamente el inicio, porque ningún dominicano había hecho antes este reporte, yo traté con anterioridad que historiadores dominicanos incurrieran en este caso, pero han pasado muchos años, nadie hace nada, y yo me dediqué a escribir este libro. Me parece excelente, nuestra compañera, Yuli, Yulisa Matos, tiene una cuestionante para usted. Doctor, ¿qué tiempo le tomó recopilar todos estos datos para plasmarlos en esta obra? Bueno, originalmente, en el año 1974, fue cuando a mí se me dio la idea. Yo estaba en mi residencia de cirugía general y traumatológica, y no podía disponer de mucho tiempo, pero posteriormente, años después, varios años después, yo visité la biblioteca de Chicago, y comencé a descubrir documentos, que son los documentos que están aquí, y posteriormente volví otra vez, o sea que si usted me dice cuántos años tengo yo en esto, yo le puedo decir que de 1974 para acá, ¿cuántos son? 50, ¿no? 26, 24 son 50. 50 años. Muchos años. Pero yo no he trabajado 50 años en esto. Con pausas, con pausas. Con pausas, porque yo trabajaba, yo tengo mi oficina, yo tenía mi ejercicio de mi profesión, pero, a veces, uno tiene tiempo extra, y se lo dedica a investigar. Precisamente, después que yo vine hace dos años, y visité a mi hermana, Irene, le traje el documento, porque yo estaba desanimado, porque ese documento, todo el mundo lo reconoce, con que es original, y que es el documento por el cual, todos los historiadores, y las estatuas que están en Chicago, y todos los que te dan un tour en el río Chicago, dicen, que él era de Haití, de San Mar, en 1745, y eso es falso. Yo lo traje, y dos paleógrafos aquí, dominicanos, que la paleografía es la ciencia, que estudia y traduce los documentos antiguos, me dijeron, no hay, no dice nada de eso, y yo no, imagínense, yo que estaba tan inocente, ingenuo, yo creía que ese documento era cierto, porque está en francés antiguo, yo no sé leer francés antiguo, yo leo un poco de francés, pero no el antiguo, y me dicen que ese documento es falso, que no dice, Jean Baptiste, que lo que dice es Baptiste solamente, ya me dio la pauta de que es un documento fraudulento, que no es cierto, y de ahí en adelante fue que yo cogí la fuerza, y ahora le contesto la pregunta, de que hace dos años, precisamente fue que yo me dediqué a escribir este libro. Doctor, Wanda de Jesús, tiene una pregunta para usted. Sí, me gustaría saber en el proceso de su investigación, que fue bien larga, sustentada, ¿qué fue lo que lo sorprendió? Que usted se puso la mano en la cabeza y dijo, esto no puede ser. Precisamente, ¿por qué ningún dominicano hace reclamaciones históricas de nuestro pasado? ¿Por qué en una ciudad tan importante como Chicago, que fue fundada por un dominicano, nadie, nadie dice nada? ¿Por qué no hay un libro, escrito? ¿Por qué no hay documentaciones? Sí, yo vi una vez en el periódico aquí, que decían que era de Dajabón o de Montecristi, pero no existe una fuente primaria dominicana, ningún historiador, ninguna persona investigadora de aquí, ha sacado un documento, que demuestre, que él era de Santo Domingo. Sencillamente, él dijo que era de Santo Domingo, y esas son las documentaciones que existen hoy en día, porque él lo dijo muchas veces, y lo dijo en personas que escribieron libros de historia, y están documentados. ¿No les interesó a los señores historiadores de la República Dominicana, los brillantes, los ilustres, los maravillosos? Yo no tengo críticas con ellos. No, yo no tengo críticas con ellos. Usted no la va a tener, doctor, ni tiene, porque eso no es su mundo, usted está haciendo un trabajo de investigación como un dominicano, preocupado, porque se reconozca la historia de un paisano suyo y mío, que fue el fundador de una ciudad tan importante como usted decía, que es Chicago, en los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero pasarle a Icambiori, que tiene una pregunta para usted, y después yo tengo una... No, felicitarlo a usted, felicitarlo a usted, señor Nova, porque es capaz, en presencia de nuestro invitado, de reconocer el gran trabajo ilustre que han hecho nuestros historiadores, que a final de cuentas son los que han estado también, haciendo las mismas investigaciones, los mismos trabajos, con mucha profesionalidad, como lo ha hecho nuestro invitado de hoy. Por eso yo lo felicito a usted. ¿A mí? Sí, por lo que usted dijo. Continuamos con el invitado, por favor. A mí no, porque yo lo que dije es que a ellos no les ha interesado, porque quizás eso no le dejaba dinero. Eso podríamos discutir. Ah, perdón, ya me he metido en la cosa. Pero, pero miren. Permíteme hacerle una pregunta. a nuestro querido invitado, el doctor Rafael Pérez Guerra. Doctor, después de toda esta investigación hecha, después de tener la conciencia de que fue un dominicano, estar plasmado en un libro con las investigaciones hechas por usted, en esa biblioteca allá en Chicago, donde están todos esos documentos, ¿qué se debe hacer desde República Dominicana, o qué se puede hacer desde República Dominicana, para que esto sea reconocido por los Estados Unidos de Norteamérica, y en especial por la ciudad de Chicago? Esa es una pregunta del millón de pesos. Póngalo en dólares que el peso está... Está muy devaluado. A mí me paga en dólares. Por eso póngalo en dólares. Esa es la pregunta del millón de dólares. Por eso me quedé allá en Estados Unidos. Anda pa'l caramba. No, 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 pero no significa que él no sea un dominicano. No, no, no. Que ama y que quiera, respeto a su nación. Inclusive, este libro, si no, esta es la muestra. Este libro es una muestra. Esta es la muestra de cuánto él ama. Y además, Irene Pérez Guerra es miembro de la academia también, de la lengua. De la lengua y de la historia. La historia, la hermana, que en Modestia parte fue maestra tuya, ¿verdad? Claro que sí, También y un servidor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea que estamos aquí ante un contexto histórico maravilloso. No hay familias que son brillantes. Esto es simple, hay familias que son brillantes. Bueno, si vamos a presentar familiares, aquí nosotros tenemos muchas familias, brillantes. Así es. Ayer fue uno, mi primo presentó su película de... Sí, Juan Luis. Juan Luis. Él es mi primo. Capitán la vista. Yo nací primero que él. Pero déjeme contestarle su pregunta. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo lo que quiero con este libro es invitar a los historiadores o a los estudiantes, investigadores dominicanos, que se decidan hacer trabajos que continúen esta historia para que algún día se rescate verdaderamente el nombre de el nombre de Santo Domingo como el nombre de Jean-Baptiste Pundusable, fundador de la ciudad de Chicago, y que se quiten todas esas malas informaciones que existen hoy en día en la ciudad de Chicago. Es una manera muy linda de decir todas esas mentiras, falsedades, que se han plasmado y que se han querido vender como verdades. Sí, es cierto. Cuando es una falsedad. Es una falsedad. Bueno, el libro llama Elucidaciones de una falsedad histórica. Un nombre muy... ¿Quién le ayudó al nombre? Irene, Irene, fue que... Irene. Brillándose la maestra. Tenía que ser. Sí, porque yo tenía otro nombre. Yo tenía otro nombre y ella me dice, no, tú vas a elucidar. La palabra elucidación quiere decir demostrar, enseñar, rebuscar, sacar algo que está enterrado. Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Algo que no se le ha dado el valor. No se le ha dado el valor. Y nos han quitado a los dominicanos de haber sido los fundadores de la ciudad de Chicago. Nosotros los dominicanos fundamos la ciudad de Chicago. Los de Santo Domingo. Salió de Santo Domingo con un compañero y está demostrado. Y está en todos los libros en Estados Unidos. Lo que pasa es que ha habido muchos intereses allá en Estados Unidos por profesores PHD, profesores que tienen inclinaciones afroamericanas, afroahitianizantes, y han tapado el nombre de Santo Domingo. Y han tratado de inclusive hundir historiadores norteamericanos que reportaron, que fueron los originarios que reportaron, que Jean-Baptiste Pundusable era de Santo Domingo. Y vino con Jacques-Philippe Clamorgan también de Santo Domingo. Y eso lo han borrado. A mi manera de ver, la historia debe ser justa y siempre debe ser verdadera. La historia no se puede sacar y engañarse. La historia siempre, la verdad, sale. Debe contarse la verdad para que se pueda realmente bien relatar la historia. Exactamente. Nuestro querido compañero Jairo Severino tiene una pregunta para usted. Y luego nuestra compañera Julie Matos. Bueno, primero destacar este trabajo maravilloso. Y estoy viendo aquí un mapa en la página 18. que habla de los tratados que han sido fundamentales para determinar la división de la isla de Santo Domingo. Exactamente. Incluyendo el primer tratado de 1697, Rizu, que fue el momento en que España reconoce, de alguna manera u otra... Usted lo mencionó hace un rato. Exactamente. La soberanía o la presencia francesa en la parte oeste. Y ya comienza un poco la división de la isla a partir del 1697. Aunque claro, hay otros aspectos históricos que tienen que ver con que los franceses comenzaran a apoderarse, incluyendo decisiones, yo digo que equivocadas, aunque hay que entenderlo en su momento, a la corona española con la debatación de Osorio, por ejemplo. Sí. Entonces, ahora bien, cuando... O sea, hay que entender perfectamente los contextos históricos. Sí, hay que entender los... Por eso digo yo, hay que entender los contextos históricos, porque hoy día uno pudiera inclusive decir que Haití, y no quiero que me malinterprete con esto, o sea... Oíste ahí. No quiero que me malinterprete con esto que voy a decir, porque ahora mismo hay una situación delicada en términos diplomáticos, en términos geopolíticos, en Haití, República Dominicana y la región. Pero históricamente hablando, si España no comete algunos errores que cometió, posiblemente Haití no hubiese existido como país. Posiblemente no hubiese existido. Y que a partir de 1697 es que comienza, de alguna manera u otra, a definirse la división geográfica de la isla, con Rizwick, obviamente. Aunque todavía no había esa fortaleza como tal, pero hoy día yo quiero preguntarle al doctor... Aunque los haitianos dicen, perdóname un inciso, en una parte de los haitianos dicen que República Dominicana no existía cuando ya Haití se existía como nación. Bueno, eso no es cierto. Bueno, eso no es cierto, pero eso es parte de lo que mal cuentan, lamentablemente. Y educan a sus pequeñitos con esas ideas. ¿Con esas ideas? Bueno... Yo no me lo estoy inventando, lo que estoy diciendo, para nada. Pregunta porque estamos sobre el tiempo. Haitía existe, es una realidad que está ahí, ya es una nación, aunque no es un estado que funcione en este momento, pero es una nación que debemos apostar a que funcione un día, porque ciertamente ya está ahí y ha dado muestra de ser un pueblo valiente, inclusive, el pueblo haitiano, un pueblo valiente, alzarse en armas, aunque en su génesis también cometió errores, ¿verdad? Pero en el caso de la actualidad, a usted doctor, ¿estudioso del tema? Bueno, yo lo que quiero hacer es invitarlo para que usted haga investigaciones también y escriba un libro de eso que usted dijo. Porque es cierto. Es cierto. Recuérdese que desde el inicio de la fundación de La Española, desde que vinieron los primeros españoles, que ellos llegaron aquí, comenzaron a escaparse. Después que comenzaron a diezmar la población indígena de La Española, entonces tuvieron que traer los africanos como esclavos para la explotación del oro y lo que venía de la caña de azúcar, etcétera, etcétera. Pero se escapaban periódicamente esos africanos que venían y se iban a las zonas montañosas del oeste porque era más difícil recapturarlos, era muy tedioso para los españoles con todo ese armamento que andaban, subirse a las montañas allá a buscar a esos que se escapaban. Entonces se fueron acumulando progresivamente, luego vinieron los piratas, los corsarios, los filibusteros y entonces se comenzaron a radicar en la isla Tortuga y en la parte oeste de la isla y por eso se va acumulando, se va acumulando y comienza Francia que tenía guerra con España, Inglaterra que tenía que por doscientos y pico de años tuvieron guerra, reclamando, incursionando en el territorio que era español y así pues a través de tratados como el de Rizuic en 1696, 1697, se le cede la parte oeste de la isla a Francia, no a Haití, a Francia, por eso se llama el tratado de Rizuic. Pues posteriormente se establece la frontera que está con el tratado de Aranjuez y después con el tratado de Basilea que está en el libro, se le entrega la isla completa a Francia por tratados entre los reyes, por diferentes guerras y pérdidas que tuvieron los españoles, pero eso nunca, Francia nunca poseyó la isla completa porque el tratado de Rizuic no fue efectuado. Hay cambios. Y Juan Sergio Ramírez vino, hay cambios. Si quisiera el doctor Pérez Guerra no contestar, puede postergar la respuesta. ¿Qué cosa? Digo, si quisiera usted no contestar. Sí, pero a la pregunta. Es un pleito entre ellos, es un pleito entre ellos, no se preocupe. O el doctor Pérez Guerra solamente. Si no quisiera contestar la pregunta. Digo, perdón, lo que le voy a preguntar breve, si quisiera no contestar lo puede postergar. Ustedes generalmente van al pasado para darnos buenos datos del concepto histórico, pero en muchas ocasiones se proyectan al futuro para crear contextos, ¿verdad? ¿Cómo usted ve las expectativas ante las situaciones de República Dominicana y Haití? ¿Qué usted ve a futuro, al futuro inmediato? Muy fácil. Yo no soy político. Yo soy médico y esas respuestas se las dejo en el tapete. Yo no discuto cosas políticas. Yo puedo hablar de historia, puedo hablar de medicina, pero de cosas políticas me abstengo. Ostergado. Yulia. Gracias, doctor. Doctor, a propósito de historia, hace un momento usted dijo que en las aulas universitarias esa clase afrodescendiente haitiana predomina y cuenta la historia a su manera y a su favor. ¿Entiende usted que no solamente en las universidades, sino desde las aulas pequeñas, se tergiversa la historia dominicana en Estados Unidos? Bueno, esa pregunta es ambivalente, es una pregunta muy amplia, tiene varias facetas. En algunas aulas se le instruye, erróneamente, la fundación de la ciudad de Chicago a una persona que era de descendencia de Haití. Pero en ninguna aula, a pesar de la historia y a pesar de haber acumulado tantos libros, se menciona que ese fundador vino de Santo Domingo. Eso se ha borrado, eso se ha quitado de la historia, eso en ninguna aula lo dicen. Yo quisiera que, si estoy equivocado, alguien me lo dijera, que en esta aula se dice que era de Santo Domingo. Yo no tengo conocimiento de eso. Frente a segundo, Juanda. Sí, no me gustaría que se marche de este lugar sin decirle a los lectores y a la juventud dominicana que se motiven a leer su libro. Bueno, mi libro no es comercial. Yo voy a regalar los libros. Los libros, el que vaya a la presentación de mi libro en la Academia Dominicana de la Historia, yo lo voy a regalar. Y también lo voy a presentar en Santiago, en el Ateneo, Amantes de la Luz, el día 11. Y también lo voy a regalar. O sea, yo no... Este 5 de abril, 6 de la tarde, ¿verdad? Es aquí. En la Academia Dominicana de la Historia, en la calle Mercedes 240, aquí en Santo Domingo. Sí, señor. 5, o sea, viernes 5 de abril, 6 de la tarde, en la Academia Dominicana de la Historia. Debería entonces dejar unos ejemplares en la biblioteca. En la biblioteca nacional. En la biblioteca, ajá, correcto. Sí, sí, este libro va a pertenecer aquí. Yo voy a dejar bastantes libros. Bueno, le agradecemos la disposición. Muchas gracias. La verdad que sí. Gracias, doctor. Gracias por tener aquí. Gracias al doctor Rafael Pérez Guerra por haber estado con nosotros en esta parte del programa. En el día de hoy, gracias a Icambioris, Yuli Matos. Tremendo aporte de este libro. Sí, señor. Te libras al buen aporte. Airo Severino, señor director del periódico El Dinero, Wanda de Jesús. Gracias. A todo el equipo de trabajo, a todo el equipo técnico, producción, camarógrafos, a todos, a todos los que nos ayudan a hacer posible este trabajo para todos ustedes. Gracias. Buen resto de día. Tengan claro que el horizonte está más allá del horizonte. Solo empínese y lo verá. Abrace a los suyos y aférrese. Que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode. Yo no participo. Yo no participo. Hasta mañana.